No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud. No te olvides de borrar mi pasado, y recoger las sentias que te di, y que la tenés vivir en blanco, va a empezar de nuevo con tu actitud.